el cardón a Pilar Núñez y su servidora Vicky Castillo hasta las 8.30 para informarle. ¿Cómo estás mi querida Pilar Núñez? Feliz de estar con ustedes esta mañana con la bendición de Dios de poder cumplir con nuestro compromiso que realmente amamos. Llegar al set de noticias muy temprano, reunirnos con todo el equipo de producción quienes desde muy temprano están pues desarrollando ya las diferentes noticias, la información, el monitoreo constante para trasladarle a usted la información y por supuesto pues dándole también gracias a Dios por la oportunidad de un día más. Así es que bueno, ya reuniéndonos también ahora saludando a mi compañero Axel Cardona. ¿Cómo estás Axel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días Pilar. Bueno, sí, definitivamente ayer inició una actividad bastante fuerte en el tráfico. Si se dan cuenta, pues inicia el ciclo escolar a nivel público, se aperturan los centros educativos, pero de esto y más tendremos ahora información. Así que iniciamos rápidamente. Acompañarnos en esta mañana en la primera emisión de Noticiete. Vamos ahora con más información y es que las autoridades de educación ayer inauguraron oficialmente el ciclo escolar 2022, retomando las clases presenciales. El presidente Alejandro Llamate y las autoridades del Ministerio de Educación inauguraron el ciclo escolar 2022, que tras dos años de clases virtuales se reanuda de manera híbrida con el retorno a las aulas de 2.6 millones de niños entre preprimaria y primaria. Hacemos un llamado para que todos trabajemos con mucho compromiso y responsabilidad. Todos los servicios se han mejorado y se han acercado a ustedes. Gracias por responder a la vacunación, gracias por esa estrategia de motivar también a los padres de familia para que se vacunen. Nosotros hemos identificado cuellos de botella y hemos ido a cómo resolver los niños, las niñas y los adolescentes de este país necesitan que encontremos soluciones prontas. Que Dios bendiga a cada niño, a cada niña, a cada maestro y a cada padre de familia y nos siga dando a todos la sabiduría y la valentía para seguir adelante. Los menores recibieron útiles escolares y la primera entrega de la alimentación escolar, mientras los docentes ya cuentan con la valija didáctica. El acto se llevó a cabo en finca La Industria de Escuintla con la entrega de la primera escuela Bicentenario, una construcción de 32 millones de quetzales que tiene la capacidad de albergar a más de un mil niños por jornada. Y quisimos iniciar aquí, cuando escogimos el lugar, en un lugar que significara un paso hacia adelante. Y principiamos en una comunidad que sufrió las consecuencias de los embates de la naturaleza con aquella erupción de junio del 2018. Hoy, esta escuela va a albergar a los niños de cuatro de esas comunidades afectadas. Y además, va a albergar a niños y niñas de la cabecera municipal de Escuintla. Mil setenta y cinco alumnos, desde pre-primaria hasta básicos, aquí en el mismo lugar. Con toda la tecnología en las aulas, con toda la posibilidad de hacer lo más diáfanos y transparentes. Continuarán con la modalidad virtual. 363 estudiantes de la Escuela Pedro Betancourt comenzaron el ciclo escolar 2022 sin llegar a las aulas. Pero por medios virtuales, se realizó la inauguración oficial donde se presentó al claustro de maestros. Y así, padres de familia también conocieron quién estará a cargo de sus hijos. La forma de regresar dependerá de la autorización y consentimiento de los padres de familia. El día de mañana tenemos reunión de padres de familia para que los papás, ellos, si están de acuerdo o no, a que los niños regresen a clases. Entonces, mañana tenemos reunión de los grados cuarto, quinto y sexto por horarios. Y mañana los padres de familia firman el consentimiento si vienen los niños a clases o lo hacemos en forma a distancia. Nosotros ya elaboramos las guías, ya mañana se las entregamos al primer grupo. Y el día miércoles sería el segundo grupo, que ya empezamos a trabajar, de hecho ya empezamos a trabajar con las guías de estudios para los niños. Tenemos que ver lo que el protocolo nos pide, hacer todas las gestiones y luego tendría que venir el centro de salud a evaluar cómo están las instalaciones de la escuela para poder empezar a recibir a los niños. El supervisor educativo de la zona 3 confirmó que ninguna escuela de dicha zona comenzó clases de forma presencial. Ahorita lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con los padres de familia por el consentimiento que se requiere. Digamos que cada padre de familia esté consciente de mandar a su hijo a la escuela. Si no está de acuerdo no se podría y luego cada maestro tendría que seleccionar quiénes van a venir, quiénes no van a venir para poder planificar a distancia las clases. Para esta misma semana se tiene contempladas entonces las reuniones con los padres de familia y con ello que autoricen a que sus hijos puedan llegar de manera presencial a las aulas. De tal cuenta se señaló entonces que también durante estas reuniones se estarán entregando las guías de estudio con las cuales entonces comenzarán las actividades escolares 2022. Después del inicio oficial de las actividades educativas en el sector público, en la escuela tipo Federación José Joaquín Palma se reunieron padres de familia y docentes para conocer cómo es que se va a desarrollar este nuevo ciclo escolar. Autoridades y docentes de la Escuela Nacional tipo Federación José Joaquín Palma, ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, dieron la bienvenida al ciclo escolar 2022. De acuerdo a la directriz del Ministerio de Educación, las actividades educativas se desarrollarán conforme a las alertas epidemiológicas emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La ciudad de Guatemala se encuentra en la alerta naranja. En este caso las clases se realizarían de manera híbrida, es decir, los estudiantes alternarán su asistencia al centro educativo buscando protegerse y proteger a los compañeros de su entorno. Nosotros como comunidad educativa estamos en el tablero naranja. Esto nos permite trabajar en la modalidad híbrida, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades. Los docentes tienen planificado crear burbujas de trabajo para que los alumnos puedan estudiar de manera individual. Sin embargo, para poder implementar esta modalidad, los docentes aún se ponen de acuerdo con padres de familia para determinar cómo se construirán las burbujas y cómo distribuir la asistencia de los estudiantes. Nosotros vamos a trabajar de esa modalidad burbujas, ¿verdad? Que le llamamos o se le llaman como nos han indicado y esa es la manera como vamos a arrancar nuestro ciclo celular con mucha motivación y pues esperando que arranquemos de la mejor manera. No vamos a recibir prácticamente a todos los alumnos, sino que va a ser en un modo de burbujas, ¿verdad? Entonces, unos alumnos van a venir el día lunes, otros van a venir el día miércoles, otros el día viernes. Y totales de que las burbujas nunca se van a reunir entre ellas, ¿verdad? Para evitar los contagios, ya que pues como es del conocimiento público que los alumnos pequeños no están vacunados, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos nosotros es de protegerlos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar siempre en las aulas teniendo el distanciamiento de 1.5. Y entonces, esperemos que nos vaya de una manera bonita para este año, ¿verdad? Algunos padres de familia desean que sus hijos regresen a las aulas, pero comprenden que aún es muy riesgoso hacerlo. En la zona 12 de la ciudad capital se han dado varias denuncias de robos y asaltos a personas que se conducen en diferentes tipos de vehículos. Los agentes de la Policía Nacional Civil están realizando ya acciones en torno a estas denuncias que, bueno, se han generado por parte de personas que viven en este sector. Vamos a ir con mi compañero periodista Alfredo Mendoza, que nos va a ampliar acerca de estas acciones que se están desarrollando esta mañana. Alfredo, buenos días. Adelante con tu informe. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este martes. Tenemos información importante y es que Policía Nacional Civil se ha desplegado por diversos puntos de la ciudad de Guatemala con la intención de prevenir robos y asaltos. Uno de estos puntos que ha sido bastante crítico es la zona 12 de la ciudad de Guatemala, precisamente la colonia La Reformita, en donde ya varias personas han denunciado diversos robos y asaltos. Para evitar este tipo de situaciones, Policía Nacional Civil se despliega por puntos estratégicos e inspecciona a motoristas, a transeúntes. En esta oportunidad, en este operativo, se está inspeccionando a motoristas. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se les pide? Licencia de conducir, tarjeta de circulación. También se les hace la recomendación de portar su casco de seguridad y también se inspeccionan las pertenencias que portan. Esto para constatar que no lleven o trasladen algún tipo de ilícito. Algunas personas se encuentran conformes con esta situación que surge a esta hora de la mañana. Y desde luego, Policía Nacional Civil se ha desplegado por diversos puntos desde las 5 de la mañana para evitar este tipo de robos y asaltos. Incluso se han dado robos a motocicletas, robos a transeúntes, robos a mano armada. Y esto es lo que se quiere evitar precisamente en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, en donde ya se han registrado varias denuncias. Voy a acercarme acá a uno de los motoristas para poder conocer su opinión respecto a este tipo de operativos que se realizan desde muy temprano. Los motoristas están bastante colaboradores en este caso con este tipo de operativos. Voy a conocer la opinión. Señor, muy buenos días, mucho gusto. Para que me cuente su opinión respecto a este tipo de acciones que realiza Policía Nacional Civil en horas de la mañana. Ah, que está muy bien el trabajo que hace. Muy bien. ¿Se siente más seguro así usted? Sí, está bien. Ok. Muchas gracias, señor. Es parte de las opiniones de los motoristas. Este señor, pues vemos que lleva sus documentos en orden, su casco de seguridad, por lo que no tendrá mayor problema a la hora de retirarse acá de este lugar. Es únicamente una inspección que se realiza y son necesarias este tipo de acciones para evitar la incidencia criminal que muchas veces impera en el sector. Es parte de la información que tengo a esta hora de la mañana. Como les he indicado, los policías se movilizan en motocicletas a la hora que algún motorista no pare, no obedezca la señal de alto. Rápidamente los agentes a bordo de las motocicletas le dan alcance y averiguan por qué no se detuvo, si tiene algún pendiente con la ley o bien anda delinquiendo. Es parte de lo que se da y también este operativo no solo se ubica acá en este sector, sino que en otros puntos estratégicos para tratar de estar con el paradero de algunos delincuentes que desde muy temprano andan ya por las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Es parte de la información que tengo a esta hora. Más adelante tendremos una actualización informativa referente a las actividades que se van desarrollando durante el transcurso de la jornada. Es la información que tengo. Regreso a Estudio Central. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza. Gracias por esta importante información. Siempre usted trate de llevar sus documentos en orden y como bien lo mencionaba Alfredo Mendoza, ya al momento que le marquen el alto y no hacerlo, pues ya es una acción sospechosa a la cual darán seguimiento las autoridades. Entonces, antes de salir de casa, recuerde llevar sus documentos en orden para presentarlos cuando sean... Ante la comunidad internacional cooperante el Plan de Desarrollo Integral que contempla acciones para frenar la migración ilegal en los municipios priorizados. Salud, educación, seguridad, trabajo, vivienda, son los factores que más influyen en que la población migre en los países de Centroamérica y el sur sureste de México. En el caso de Guatemala, la violencia a duras penas, las causas que la gente mide a duras penas en el tema de seguridad es el 0.7%. Si lo comparamos con otros países del área, son mayores. Nosotros, en nuestro caso, la gente se va, especialmente los jóvenes, por la falta de oportunidad, la falta de empleo y de no encontrarle sentido a esa esperanza de vida que no existe mejoras aquí en el país. La titular de ese eje plan, Keila Gramajo, explicó que cada eje contiene acciones concretas que van desde los muros de prosperidad con la certificación de mercadería de pequeños productores hasta acciones relacionadas al medio ambiente. Todo esto planteado ante la comunidad internacional para buscar las fuentes de financiamiento. Costeamos las intervenciones, porque nada sirve un plan si no sabemos cuánto cuesta y cómo se va a implementar, con qué recursos. Entonces, de esos recursos ya algunos han sido establecidos proyectos en el presupuesto 2022 y la brecha presupuestaria se puso hoy a consulta con las 27 fuentes cooperantes que asistieron a escuchar al presidente y que se les hizo la moción para que ellos puedan definir su cooperación en alineación a esta prioridad nacional que tenemos como país. Las acciones contenidas en el plan abarcan los muros de prosperidad, especialmente en departamentos del altiplano del país con mayores índices de migración. Estos a su vez abarcan la certificación de productos de microempresarios con el llamado sello blanco, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, sostenibilidad ambiental, mejora a la infraestructura pública local, recursos hídricos, fortalecimiento del sector turístico, fortalecimiento de las más comunidades y capacitación a jóvenes para acceder a la prórroga del subsidio del gas por parte del Congreso y así absorber el impacto del aumento de este producto. Tomando en cuenta que el organismo legislativo conocerá en los próximos días la prórroga del subsidio del gas propano, el cual se extenderá por dos meses más, Edwin Martínez, viceministro de la cartera de finanzas, señaló que cuentan con los recursos necesarios. Tengo entendido que se está trabajando en el Congreso una reforma al decreto que aprobó el subsidio. En el momento en que el Congreso apruebe esto, pues finanzas tendrá que hacer las operaciones presupuestarias que correspondan. Yo creo que el Congreso va a ampliar el presupuesto por otros 100 millones para dos meses, pero ya será de esperar cuando sea aprobado eso. Si el Congreso aprueba el presupuesto, pues encaja ahí dinero y con eso se puede financiar. La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, comentó que el Ejecutivo presentaría esta semana ante el Congreso una iniciativa de ley para que la vigencia de la subvención del gas propano pueda prorrogarse, tomando en cuenta el precio internacional de barril de gasolina que se encuentra al alza. Bueno, y pasando a otra información, diariamente las panaderías compran de 4 a 5 costales de harinas, entre otros productos. Pero, ¿por qué ha incrementado en los últimos días el precio del pan? A continuación, le presentamos el siguiente reporte en donde abordamos este tema. El pan popular se encuentra entre los productos que más consumen los guatemaltecos y su precio se había mantenido estable. En las panaderías vendían 4 panes por un quetzal. Actualmente los precios se han incrementado debido al costo de la harina, huevos, azúcar, aceite, leche, entre otros productos que utilizan en la elaboración del pan. Una encargada de una panadería ubicada en zona 11 explicó cómo han mantenido los precios, con el objetivo de conservar a la clientela. Aquí tratan de mantener los precios, sin embargo, si todos los... subió la harina, como usted lo repite, subió la harina, el aceite, los huevos. O sea, está todo caro y eso se debe a que en otras panaderías, si lo subieron aquí, tratan de mantener los precios, ¿verdad? ¿Podría indicarnos los precios que actualmente manejan? ¿Cómo estaba antes y ahora? Pues antes estaba a 4 por un quetzal, ahora sí está a 3 por un quetzal, porque como vuelvo a repetir, todo incrementó, entonces ya no da para estar dando a 4 por un quetzal, sino que a 3 por un quetzal. También señaló que han implementado una estrategia para reducir el tamaño de cada unidad, porque diariamente compran de 4 a 5 postales de harina y el precio de este producto oscila entre 46 quetzales a 50 quetzales. De 4 a 5 quintales de harina y materiales pues son diversos, ¿verdad? Porque como ve que se elaboran diferentes productos, diferentes panes, entonces sí, eso es la cantidad más o menos que se utilizan a diario. ¿Y cómo ha podido observar usted esto? Por supuesto que les afecta a ustedes, ¿de qué forma? Bueno, que muchas personas, ¿verdad? Porque la economía está también mal, entonces baja, ¿verdad? Ya no viene mucha gente a comprar, porque si afecta a la economía, está mal. La encargada considera que la elaboración del pan popular ya no es rentable para ellos y no pueden subir el precio de manera considerable, porque podrían ser sancionados por la DIACO. Los precios del pan han variado en los últimos meses. El pan popular tenía un precio de 4 panes por un quetzal, actualmente 3 panes por un quetzal. El marquesote costaba 12 quetzales, actualmente 15 quetzales. Torta de yemas, 2 quetzales con 25 centavos y ahora 2 quetzales con 50 centavos. Bueno, y continuamos con más información. Hablemos también de las empresas que tendrán hasta el próximo lunes para presentar el informe de empleador y la nómina 2989. Posterior a la fecha, podrían ser multados. Se aproxima la fecha límite para la entrega anual del informe del empleador y la nómina 2989, que comprende las zonas francas, maquilas y exportación. Ante esto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hizo un llamado a las distintas empresas a cumplir lo dispuesto y evitar las multas por incumplimiento. Este plazo finaliza el próximo lunes 28 de febrero. Será el último día en el que las empresas puedan hacer entrega de este informe de manera ordinaria por medio del sistema electrónico para la recepción del informe del empleador y nómina de trabajadores que está disponible en la página web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social www.mintrabajo.gov.gt El documento debe ser enviado por las empresas y patronos indistintamente del número de empleados y la actividad económica a la que se dediquen. Se debe incluir un resumen sobre los egresos del año anterior en materia de salarios y prestaciones económicas. El próximo lunes será la fecha límite para que las empresas entreguen el informe del empleador al Ministerio de Trabajo y Previsión Social sin que éste aplique ninguna de las multas. Posterior al día 28 de febrero se estaría aplicando una multa que va entre 6 a 12 salarios mínimos. En pantalla imágenes de mi compañero. Desde Mazatango, segundo año que se está cancelando el Gran Carnaval Mazateco a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos la entrevista a un gran amigo mazateco, organizador y diseñador de trajes carnavalescos. Este gran día que se está disfrutando, pero se canceló el carnaval, pero disfrutando estas tradiciones y costumbres. Bienvenido. Claro que sí, pues un año más estamos sin carnaval en Mazatenango, pero eso no ha sido un impedimento para que vivamos la alegría del carnaval de una manera diferente en este centro comercial, celebrándolo una vez más. Es muy importante de los trajes carnavalescos, ¿cuántos años lleva organizando estos trajes carnavalescos? Bueno, es un trabajo bastante minucioso, que lleva a veces hasta meses poder elaborar un traje de carnaval, pero se realiza con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, ya que sobre todo a los mazatecos nos identifica el carnaval y lo hacemos de una manera bonita para que todo el mundo nos pueda admirar. Es muy importante que este año que fue cancelado, pero siguen las tradiciones de estos bailes carnavalescos, más los trajes que refleja el gran carnaval mazateco. Definitivamente así es, como mazatecos nos sentimos orgullosos y sobre todo hoy estamos viviendo un carnaval de una manera diferente, la verdad que no se celebró, pero que en los corazones de todos los mazatecos siempre vive. Este es el ambiente del gran carnaval mazateco, que hoy, el segundo año que fue cancelado aquí en Mazatenango, donde el año 2022 sigue 137, que está cumpliendo el gran carnaval mazateco. Nacional e internacional disfrutando de cascarones, antifazes y trajes y mucho más. Esta es la meta agradable que se está disfrutando, recuperando estas tradiciones, el gran baile, la gran feria carnaval nacional e internacional. Desde Mazatenango, y por más para ustedes, Carlos Rojas. La decisión De conformidad con la ley, es un derecho que tiene cualquier fiscal de la reelección. Consecuentemente, como derecho, pues cualquier ciudadano puede hacer uso de él mismo. ¿Participará entonces? Participo, sí. Guatemala necesita realmente la cultura de legalidad y de respeto para poder construir una mejor nación. La decisión postuladora recibió 26 expedientes para fiscal general y jefe del Ministerio Público. Finalizó el periodo de la recepción de expedientes para fiscal general y jefe del Ministerio Público. Un total de 26 papelerías se recibieron en el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia. Así lo anunció el secretario y vocero de dicha comisión, Luis Aragón Solén. Como todos tienen conocimiento, el día 11 de febrero iniciamos con el proceso de recepción de expedientes de candidatos para fiscal general y jefe del Ministerio Público. En la sede que todos tuvieron acceso a monitorear, estuvo atendiendo en el horario hábil y al día de hoy puedo reportar que tenemos 26 aspirantes que han presentado sus expedientes. Se recibieron menos expedientes que hace cuatro años. Esto permitirá que las 26 papelerías sean revisadas en tres días, según el cronograma de trabajo, refirió el secretario de la Comisión Postuladora. Si hacemos una comparación con el proceso anterior, que tuvimos aproximadamente 39 expedientes, es decir, tres expedientes más que el día de hoy, consideraría que tenemos un cronograma bastante aproximado al tiempo que nos puede demorar a llevar a cabo este proceso, salvo cualquier eventualidad en el camino, pero fuera de ello creería que sí y probablemente el día a día nos va a marcar si necesitamos hacer algún ajuste o no, pero creería que no debe ser ningún inconveniente. El 22, 23 y 24 de este mes se iniciará con la depuración de este listado de 26 expedientes para poder verificar qué candidatos cumplieron con todos los requisitos y continúan con el debido proceso y qué candidatos incumplieron algunos de los documentos y quedan fuera de este proceso de selección para elegir a la máxima autoridad del ente encargado de la persecución. Confirmaron la renuncia de un exfiscal de la FECI, el cual habría sido mencionado en la denuncia presentada por el testigo A. Se trata de Carlos Antonio Vides Navas, exfiscal de la FECI, quien presentó su renuncia el pasado jueves. Autoridades del Ministerio Público informaron que Vides Navas no se presentó el pasado viernes para entregar el cargo. Se conoció que el nombre de Vides Navas fue mencionado en la denuncia presentada por el testigo A. Se tiene conocimiento de que un exfiscal de la FECI contra la impunidad, específicamente el licenciado Carlos Vides, quien actualmente se desempeñaba en la FECI contra el delito de extorsión, presentó su renuncia el jueves 17 de febrero. La persona no ha podido ser notificada, derivado que ya no se presentó a trabajar. Es importante mencionar que, además de él, también otras tres personas han renunciado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Estas tres personas presentaron su renuncia por motivos personales. Sin embargo, había alguna denuncia en su contra por hechos relacionados con investigaciones que tiene el Ministerio Público. Este exfiscal de la FECI que renuncia fue incluso mencionado por el testigo A. Pues se tiene conocimiento que, según información que ha circulado, que lo mencionaban. En ese sentido, pues en la Fiscalía de Asuntos Internos hay una denuncia presentada por esta persona y se está investigando. La denuncia es para esclarecer a qué personas participaron en la audiencia o en la reunión que él menciona, ¿verdad? Y que posiblemente pudieron haberlo coaccionado, según se indica en la denuncia. El portavoz reiteró que la denuncia presentada por el testigo A, en la cual se menciona a Carlos Antonio Vides, está a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos. Además, se confirmó la renuncia de Gilma Guerra, Marcel Pérez, Lorenzo Bolaños y Kevin Montes. Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Vamos a pasar a otro tema, ya que empresarios mostraron su preocupación por el aumento del contrabando que se registra en varios productos, por lo cual solicitaron fortalecer las acciones interinstitucionales. Si usted va a un mercado, va a haber cierta cantidad ya siempre de esos productos de contrabando. El número 4, los huevos de mesa. Uno de cada 5 huevos que consume el guatemalteco es de contrabando. El tercer lugar es el maíz, el maíz blanco. El segundo lugar son los abarrotes en general, los dulces, los snacks, las pastas, las salsas, los aderezos. El número 1 también por muchos, muchos años son los aceites de cocina. Estos productos sumados al contrabando de cerdos y agroquímicos impactan la producción y seguridad sanitaria. Este contrabando viene no necesariamente con las normas claras y esto lo que hace es que puede causar daño a personas que utilizan o que consuman estos productos, ya sea físicamente a las personas o para sus cultivos, si utilizan por ejemplo agroquímicos. Pero, ¿qué responden miembros del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y Contrabando Aduanero Coicón? Algo muy importante con más involucramiento del sector privado porque al final de cuentas por lo complejo que representa esta problemática, pues son necesarias acciones integrales donde se involucren todos los actores que se ven afectados. Básicamente recibimos en tres sectores información sobre químicos, información sobre aves y información sobre cerdos. Y sobre eso es que nos van a estar compartiendo más información. Realmente hay varios casos en los cuales ya estamos en debate de estructuras criminales que han operado en torno al contrabando, por ejemplo en el tema vícola, en el tema de cerdos y estamos ya en debate. Hay otros temas que estamos iniciando las investigaciones, las investigaciones pues no son tan rápidas como quisiera y como la población espera, pero van. Es mejor ir un paso a la vez y no perder un caso. Definitivamente hay bastante contrabando y por eso estamos a nivel Coincón, para estar fortalecidas todas las instituciones que representamos la misma y poder combatir frontalmente contra la defraudación y el contrabando aduanero.